Cuando te veo ir a su lado, sonriendo tan feliz, acariciándolo, colgada sin pudor de su cintura, dejándote mecer, entre sus brazos y yo, enamorado de ti. Y, igual que el primer día, cuando no conocía, el lado más amargo del amor, hoy me pregunto qué nos sucedió, si toda mi ternura te la di, ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? ¿En qué noche sin luna te perdí? ¿En qué beso de amor no me entregué? ¿Por qué? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? Cuando te veo ir a su lado, inevitablemente, te sigo paso a paso, Y tu mirada indiferente hoy, me rompe el corazón, y me lastima, y yo, aún me muero por ti. Y, igual que aquella tarde, cuando nos conocimos, y descubrimos juntos el amor, Y, igual que hacia el renúncio, de mi transporte, solo es un heterotearlo, ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? ¿En qué noche sin luna te perdí? ¿En qué beso de amor no me entregué? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad?